¡Andan a trapo, chamoy! ¡Dos, dos, 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 dos! Por poquito pierde uno, eh. ¡Me lo gané! ¡Listo! ¡Eh, eh, eh! ¡Tres, tres, 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 tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres! Si están los cuatro, los cuatro les toca, chamoy. ¡Tres, tres, tres! ¿Ves? ¿Quién sobra ahí? ¿Quién sobra? ¡Sáquen al que sobra! ¡Va de nuevo, va de nuevo! ¡Música más tú! ¡Váganla, música! ¡Cinco! ¡Me equivoqué también yo! ¡Venga! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Tres! ¡Tiene que salir uno! ¡Tres! ¡Sáquen al que sobra! ¡Empújenlo! ¡Empújen al que quiera! ¡Son tres nomás! ¡Tres! ¡Tres! ¡Va! ¡Sáquen a uno! ¡Tres! ¡Tiene que sobrar uno! ¡El que queda más afuera! ¡Tres! 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 ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Míngote! ¡Sáquenlo! ¡No! ¡Sáquenlo! ¡¿Me diste lotta! ¡Mirad! 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 Me voy a voltear para allá porque no quiero ver cómo descalifican los luces. No quiero ni ver cómo los descalifican a Irán. Música más, todo. La verdad me va a doler. ¡Dos! 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 ¿Ya pasó la tragedia? ¿A quién descalificaron? ¿A Luis? ¿Qué pasó, Luis? No vi. Ese no cuenta porque no vi. ¡Venga! ¡Dos! 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 ¿De dónde nos visitas? ¡Dos! 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 Se lleva la sorpresa.